Música Regresamos con más información aquí en Enfoque Comunitario, gracias por acompañarnos. El mes de octubre es el mes de la concientización al cáncer del seno y por esa razón tenemos una entrevista muy especial con la doctora Sandra Sánchez, especialista en cáncer del seno del hospital Good Samaritan de West Palm Beach. Pongan mucha atención. Hombres y mujeres tenemos las mismas hormonas en diferentes cantidades. Los hombres pueden tener problemas del hígado, donde las hormonas están en desbalance, pueden tener un cáncer testicular, donde las hormonas pueden estar en desbalance y pueden causar que el tejido del seno crezca y se reproduzca. En casos así puede haber un más alto riesgo de que se transforme algo en el tejido del seno de un hombre. Ahora, ¿qué pasa? Solamente 1% o menos de la totalidad de cánceres de seno son diagnosticados en el hombre. El tratamiento es el mismo, porque usualmente no son diagnosticados cuando están jóvenes, usualmente están en la década de los 60, 70, cuando son diagnosticados. Y cuando un hombre es diagnosticado con cáncer de seno, se le tiene que hacer estudios en él para saber si hay una mutación. Ahora, si hay un cáncer en un hombre, se trata igual que el cáncer que se trata en una mujer. Se hace mastectomía, si se necesita radiación, se hace radiación y se va a mirar el tejido nodular en las axilas también. El hombre continúa teniendo la misma incidencia. Menos de 1% de todos los casos de cáncer de seno que se diagnostican están relacionados con cáncer de seno en el hombre. Gracias.